¡Suscríbete! ¡Es el mundo de luna, luna, luna! ¡El maravilloso bosque de chocolate! ¡Mueta eso, Claudio! ¡Es la media que más le gusta, papá! ¡Claudio, vuelve aquí con esa media! ¡Para, Claudio! ¡Dámelo, Claudio! ¡Rápido, Júpiter, atrátalo! ¡Dámelo a media, Claudio! ¡Ya tengo! ¡Ya estoy cansado! ¡Yo también! ¡Pero ya sé cómo reponer nuestras energías! ¡Un bombón para mí! ¡Otro para ti! ¡Y un delicioso alimento especial de hurones para Claudio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde están los bosques de chocolate? ¿Cómo es eso? ¡Un bosque! ¿Dónde nacen los chocolates? ¿Dónde están los árboles que dan bombones? ¿Barras de chocolate? ¿Huevos de Pascua? ¡Ja, ja, ja! ¡No, Júpiter! ¡El chocolate para hacer los bombones viene del cacao! ¡Una fruta! ¡Y el cacao si nacen los árboles! ¡Tú me estás diciendo que el chocolate es una fruta! ¡No! ¡Pero viene de una fruta! ¡Uy, maña, maña! ¿Cómo es eso? ¡Cómo! ¡Exactamente cómo! ¡No lo sé! ¡Pero ahora yo quiero saber! Yo quiero saber ¿Por qué el gato maúlla? Verde por fuera, baja por dentro, es la sandía Yo quiero saber No quiero dormir Lo que ahora pasa aquí voy a descubrir ¡Luna! ¡Rumiter! Yo voy al mercado y ya vuelvo Papá está cortando el césped Si quieren algo, pídanselo a él ¡Bueno! ¿Mamá dijo mercado? Aquí tienen cacao, mamá Sí tienen, Luna Mira esos Por favor, quiero llevar un cacao ¡Muchas gracias, mamá! ¡Niños! ¡Qué bien! ¿Trajeron todo lo que les pedí? ¡Aquí está todo, Luna! ¡Guau! ¡Pero esto no parece chocolate! ¡Y no tiene ahora chocolate! ¡No se preocupen! ¡Aún no hemos comenzado el experimento, Júpiter! Una vez que abramos el cacao y lo pongamos dentro de la juguera lo batiremos hasta que se convierta en chocolate ¡Uy! ¡Y los bombones! ¡Esto no es un huevo de pascua, Júpiter! ¡Es un cacao! ¡Un señor del mercado dijo que el chocolate está aquí dentro! ¡En las semillas! ¡Ajá! ¡Huele mal! ¡Está un poco seco! ¡Agreguemos leche! ¡Mmm! ¡Chocolate con leche! ¡Mmm! ¡También quiero! ¡Mmm! 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 ¡También quiero! ¡Mmm! 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 ¡Somos bombones! ¡Qué amargo! ¡Sal de huevo, Júpiter! ¡Él no está dentro del huevo, Claudio! ¡Él es un huevo de Pascua! ¡Me encantan los huevos de Pascua! ¡Yo soy una barra de chocolate y estamos en un bosque lleno de árboles de cacao! ¡Floro amarilla y frutos rojos! ¡No quieren el color del chocolate! ¡Pero la semilla tiene color chocolate! ¡Tiene color como el chocolate! ¡Pero no olora chocolate! ¡No parece chocolate! ¡Algo me dice que el secreto del chocolate está aquí dentro! ¡Dentro de la semilla! ¡Pero cuál será el secreto del chocolate! ¡Quiero ver de qué es lo que están hablando! ¡Mmm! ¡El chocolate es muy rico! ¡Tiene sabor a semilla de cacao seca! ¡Eh! ¡Tostada! ¿Tostada? ¡Mmm! ¡Tomar, secar, tostar! ¡Las semillas deben pasar por muchas cosas antes de convertirse en chocolate! ¡Señor cacao! ¿Dónde está el árbol de huevos de Pascua? ¿Árbol de huevos de Pascua? ¡Sí! ¡Como yo! ¡Ay! ¡Ese niño dentro del huevo es muy gracioso! ¿No te lo dije? ¡Yo no estoy dentro del huevo! ¡Yo soy un huevo! ¡Los huevos de Pascua los crecen en árboles! ¡Y no hay árboles que sean tan ricos, Júpiter! ¿Y entonces de dónde vienen los árboles de Pascua? Déjame ver si yo entendí. Para que la semilla se convierta en chocolate, necesita descansar, secarse, ser tostada y... Y después de todo eso va para la fábrica donde hacen barras, bombones o huevos de Pascua. Es más o menos así. A la fábrica se sanciona. Comenzamos con la semilla, luego en tu olla sin madura. Somos tomados y llevados para después ser ordenados. A semillas nos separadas, luego se seca mi destanza. Y por fin somos tostados, somos guardados y a la fábrica llevados. Somos tomados y llevados para después ser ordenados. 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 ¡Las semillas son totales! Por eso el chocolate del experimento nunca hubiere quedado bueno, ¿cierto? ¿Y cuándo se convierten en bombones y árboles de Pascua? Después de que llevan nuestras semillas y las tuestan, ahí nos transformamos en pasta de chocolate. Y como pasta, nos convertimos en una serie de cosas. ¡Esta es la mejor experiencia de todas! ¿Será que tienen un bombón especial para hurones aquí? Sí. Lula, tú te ves muy graciosa con bigote. ¡Júpiter, tienes un poco de chocolate en tu bigote! Sí, Claudio, tú siempre tienes bigotes y te limpias muy rápido, ¿verdad? ¿Por qué no inventan un bombón de huevo de chocolate? Vamos a comer uno de cada uno. Y guardaremos los otros para los invitados a nuestra presentación. ¿Haremos una presentación? Ajá. ¡Haremos la presentación más deliciosa de todas! ¡La presentación de los chocolates! ¡Uh-huh! ¡Respetable público! ¡Hola, mamá! ¡Hola, papá! ¡Yo soy Cacao Luna! ¡Y ahora verás la presentación del chocolate! ¡Ja, ja, ja! Y papá, ¿tú sabes cómo el cacao se convierte en chocolate y después en bombones? ¿Los bombones no están en los árboles? ¡Viste, papá no tiene idea! ¡No! Pero ahora papá entenderá todo con nosotros. ¡Ja, ja, ja! ¡Cacao Luna! ¡Cacao Luna! ¡Ja, ja! ¡Cacao Luna! ¡Cacao Luna! ¡Ja, ja! ¡Cacao Luna! ¡Ciao Luna! ¡Y mi sabor es acción al! Comenzamos con las semillas, luego el fruto y así madura. Somos tomados y llevados para después ser ordenados. Las semillas son separadas, luego se seca y descascadas. Y Pochín, somos soldados, son barbados, ya la papi se ha llevado. Nuestra fama es internacional. ¡Pero qué bien! ¡Muy bonito! Y muy chocolateado, ¿eh? ¡Muy chocolateado! ¿Qué estás haciendo, Luna? Estoy tratando de tomar esta neblina, pero no la consigo. No puedes tomar las nubes, Luna. ¿Pero por qué no puedo tomar las nubes? ¿Quieres decir que la neblina es una nube bajita? Tengo muchas ganas de saber qué es la neblina. ¡Son tantas preguntas! ¿Qué es el mundo de Luna? Luna, Luna. ¿Qué es el mundo de Luna? Las preguntas Luna siempre harán. ¿Por qué no se entiende? ¿Por qué estrellas puedo ver? ¿Por qué lo siento? ¿Se me trae? ¿No te vamos a ver? ¿A qué es el poder? ¿A dónde tendrías? ¿En mí? ¿A qué opinar? Las preguntas Lula siempre hará Es el...